Que mi corazón está colgado en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgado en tus manos Muchas gracias Está claro que Carlos Gómez viene a Valladolid colgando en tus manos, ¿sí o no? A ver, vete para aquí que vamos a hacer algo muy especial Os lo he dicho antes, algo que me maravilla